Y vamos pa' la molienda Y vamos pa' la molienda De pronto yo vi cerquita de ahí Yo vi a una culebra mirando pa' mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente saluviendo, quedando yo jamás De pronto empezaré un poquito a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Ven pa' acá Cuida con la culebra que mueve los pies Y vamos pa' la molienda Y vamos pa' la molienda De pronto yo vi cerquita de ahí Yo vi a una culebra mirando pa' mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo, quedando yo jamás De pronto empezaron todito a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies Yo la tengo que aruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡De chapa allá! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies Yo la tengo que matar! ¡Ay, si me muerde los pies Yo la tengo pero Mira que acá va con ella ¡Que vaya pa' allá! ¡Viva! ¡Va acá! Cuida con la culebra que muerde los pies Y esa culebra que es peligrosa ¡Ay, yo pensaba que era otra cosa! ¡No, no te vas! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay, no, 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 no! Yo no la quiero ver ¡Ay, no, no! Y por favor no la quiero ver por acá ¡De chapa allá! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Yo la tengo que eliminar Por eso mira yo te dio culebra pa' allá ¡Ven! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Que si me muerde ¡Ay, Dios! Por favor, ¿qué pasará? ¡Ay, si me muerde! Pero que mira yo te aseguro que no hay más nada ¡Que no hay más nada! ¡Ven! Ven pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Con esa culebra yo voy a acabar, mamá ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.